Se tienen que anotar, y también para algunos alumnos, que les contaba a Yelén, que vienen postergando y postergando el examen. Y están preparados, porque le agarra el miedo a ser evaluado. Entonces, están bien, ¿eh? Hay varios ahí que ahora se van a sentir identificados con esto. Muy bien, Yelén. Qué grande. Muy bien. Ella está haciendo un pare, está en la avenida Escalada. Y como es la avenida Escalada, después hacen una tapalqué, que es la que viene. Pero tenés que salir, porque es una avenida tirando cambios. Y esto es lo que hacemos nosotros, y ya vieron cómo ella es. Porque como es una avenida, ya los autos ahí nomás se le ponen ahí atrás. Entonces, a la derecha, a la próxima. Muy bien. También sabe ella que tiene que frenar una vez que... Bueno, acá vamos a doblar la derecha. Y nos salimos muy bien, cerca del cordón. Perfecto. Y nos vamos, ¿eh? De acá. Seguimos derecho. Yelén ya está súper canchera, porque todo esto lo practicamos en la pista, ¿ves? Y ella hace un poco de retención, ¿ves? Va acelerando y soltando el resto. De esa manera, el auto no se frena y va incorporando marcha, ¿ves? Y nadie le tocó bocina y nada, ¿ves? Cómo los dejo atrás a todos. Y lleva entre 25 la... Porque la máxima es 30, ¿ves? Y Elegalén, Elegalén es una genia, ¿ves? Perfecto. Y nos vamos. Próxima, a la derecha. El cantito del examen va a ser distinto. Le puede decir a 200, a 100, pero siempre le va a dar con la justa. Pero igualmente es bueno que conozcan el circuito. Que es lo que vino a hacer Elegalén, que ella ya pasó de la pista a la etapa de hacer tránsito. Entonces, está familiarizada con hacer los giros, con tener autos, adelante y lo demás. Y va a incorporar los cambios, ¿no? De hacer los pares. Siempre les digo, no lleguen y frenen de golpe. Si no, lo tenés que hacer de una manera como lo está haciendo Elegalén. Una vez que no ven la línea, frena y al mismo tiempo queda el espejo sobre la línea, ¿no? Y salimos ahí. Siempre observamos y vamos mirando, ¿eh? Para siempre, voy a ver. Perfecto. Bien. Vamos a realizar, igual que en la pista de aprendizaje. Vamos a hacer. Bien. Y la manijita, ¿eh? Que hace ángulo, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué genia, eh! Muy bien. Cuando quede paralelo, exacto. Además, sentís como el auto cayó. Mira, mira qué lindo, ¿eh? Empezando a ver. Ah, sí, espectacular. La pista de aprendizaje muy bien. Listo. Ahí está. Vamos. Muy bien. Vamos a salir, ¿eh? Y ahora. Sí, exacto. Y se señaliza. Vos salís ahí, no. Acordate que te hacen ir 30 y 30, ¿eh? Esto ya lo habíamos practicado. Eso. Como está en bajada, tenemos que salir con la medio embrague, ¿ves? Y tocando suave. Y nos vamos. ¡Esa! Y largamos. A la izquierda, a la próxima. Muy bien. Ya aplicó segunda, Agelén. Ahí va. Muy bien, mirando todos los espejos. Bien. Busca la cuerda. Muy bien. Se va acomodando hacia el lado izquierdo. Porque no hacerlo con anticipación, ¿viste? Es una deficiente de tres puntos. Si yo quiero de ahí cruzarme para acá, una que te puede costar una conducción temeraria. Por lo tanto, es importante también conocer el circuito y escuchar al examinador, ¿eh? Acá también hay que tener mucho cuidado. Esas dos líneas como si fueran el cordón. Nada de pasar por arriba. Y vamos. Rodó. Atención. La avenida Rodó. Máxima 30. Así que vamos, ¿eh? No podés llegar a 30 porque es eliminatoria, a diferencia de Tapalqué, que es la lateral, la paralela a esta. Igual están limitados a 30, pero bueno. Hay comunas donde los sacan a la avenida y los llevan dos cuadras. Por ejemplo, en Balvanera los vi que los llevaban el otro día por la avenida Belgrano por la izquierda y todos los autos tocándole bocina volviendo loco. No sé por qué los llevaban, si saben que no pueden, para llevar los dos cuadras por la izquierda, difícil es eso. Porque no podés ir más de 30 y vienen a 50 y alguno un poco más porque la avenida es 60. Así que vamos, ayer, ¿eh? Entonces ahí van entorpeciendo. Entonces a veces no sé cómo lo hacen. Podrían girar para el otro lado y volver por Hipólito y Rigoyen, qué sé yo. Pero sacarlo por dos cuadras a la izquierda, un pichincho. Vamos, ¿eh? Cuando este semáforo está funcionando, el par es este, no lo hagas. La que va... Y seguimos acelerando muy bien. Podés subir un poco la velocidad. Porque esta es la máxima que podés ir, es 30. Pero si vamos entre 25, menos de 20 no se puede ir. Eso. Bien. Y ahora sí le das paso, ¿eh? No, no le pongas de señal. Simplemente le haces así un poquitito y pasan ellos. ¿Se entiende? Porque vos tenés que seguir derecho. Porque lo podés confundir que vas a girar. Bien. A la derecha, a la próxima. Porque tenemos la autopista, ¿verdad? Sí. La autopista, ahí. Es nuestra... El toque, ¿verdad? Miro. Sí, voy saliendo cerca, ¿verdad? En el espejo cerca. Ahí, ahí. Bueno. Ya al girar, ¿viste? El disco rojo, así que... Y, vamos. La autopista, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, vamos. Y, vamos. muy bien, eso, mirando, viendo la cabeza mirá, ya tenemos un auto que está ahí con balizas entonces vamos a buscar la manera desde acá, como hacemos la pista de aprendizaje muy bien, mirando, señalizando y cambiando de carril, excelente entonces, la estamos poniendo en práctica lo aprendido allá y ahí vamos, la que viene es directorio, vas a girar a la izquierda y hay que tener mucho cuidado porque no hay semáforo, no hay pares, pero hay una regla muy importante, el que gira cede o sea, no podemos salir como venimos, dale así que bueno, en primer lugar, mirar los peatones si hay peatones, o están ya por cruzar, te detenés, los dejas pasar, avanzás como el taxi y esperas de nuevo tu turno, ok, no entren así entonces vas entrando ahí, ves, en esto chava para quedar entre medio de esas dos líneas y salgo en primera, eh para salir de forma prudente y no de hacerlo de manera imprudente, ves, ahí salí hay veces que van a venir un poco más, pero justo te corto allá el semáforo está bueno que acá le des un poco de aceleración porque es una avenida y como dije antes, vienen con velocidad a la próxima, a la izquierda y tenés cuidado acá, mira siempre ese espejito, ¿sabes por qué? porque piensan que vas a girar allá en Olivera, a la izquierda y motor, se quieren meter, que no saben que acá hay una calle, que es moreto entonces ya te pueden cortar el circuito bueno, ahí están los estacionamientos y buenísimo